¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué tienes? Ok, ok, no, 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 tranquila, tranquila, ok, está bien, está bien, ven, abrázame, abrázame, no, 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 tranquila, no llores, apriétame, sí, 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 tienes miedo, apriétame, muy fuerte, muy fuerte, sí, tranquila, 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 ya pasó, sí, tranquila, cálmate, ya pasó, ya pasó, estamos solamente nosotros, no, 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 no te disculpes, yo ya estaba despierto, sí, ya estaba despierto, no pasa nada, tranquila, tranquila, ya estoy, shh, tranquila, no, 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 cariño, no, ya estaba despierto, sí, no pasa nada, no me despertaste, todo está bien, solo abrázame, solo, siénteme, siénteme, sí, estoy aquí, estoy aquí, yo te protegeré, yo soy real, no te va a pasar nada, estando entre mis brazos, nada, 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 sí, tranquila, ya pasó, ya pasó, hola, pequeño, ¿cómo estás? Mira, aquí está nuestro hijito, tú ves, nuestro pequeño gatito vivo que necesitabas ayuda y vino aquí a abrazarte conmigo también, ven aquí, pequeño, tranquila, solo siénteme y siente el ronroneo de nuestro niño, sí, tranquila, justo así, se siente rico, ¿verdad? como ronronea nuestro gatito, es muy relajante, ahora, tranquila, solo escúchalo y siéntenos, estamos nosotros dos aquí contigo, ambos somos reales y ambos vamos a protegerte, ¿verdad? que sí, niño, ambos vamos a hacerlo ahora, tranquila, mírame, ¿ves? yo soy real, nuestra cama es real, mira alrededor, está nuestro cuarto, nuestro baño, nuestro closet, eso es real y ahí no te va a pasar nada, ahora, esto es real, lo que soñaste, no, solo fue una pesadilla, una pesadilla, ya está, no pasa nada, no pasa nada, sí, nada de lo que viste, sentiste, escuchaste, soñaste, puede lastimarte, nada de eso va a pasar nunca, no, si estamos yo, pero, pero, nosotros dos aquí, así estoy yo aquí contigo y mucho menos, así estás entre mis brazos, sí, muy bien, ya quieres irte, ¿verdad? sí, él no tiene mucha paciencia, vete, niño, eso es, tranquila, ahora, respira conmigo, respira, suelta, una vez más, respira, suelta, mucho mejor, te sientes mucho mejor ahora, ¿verdad? cariñito, ahora sí, sé que puede ser un poco difícil para ti, pero va a ser lo mejor, dime, ¿qué fue lo que soñaste? ¿fue algo feo? ¿qué fue? no, no, es que si le puedes recordar, podrás dormir mucho mejor, ya que te podrás dormir con la certeza de que no es real, de que no va a pasar nada de eso y que solo es un sueño, vamos, recuerda qué pasó, ¿puedes? ok, sí, estábamos nos dos y más nadie, ok, ok, solo los dos, sí, y ¿qué más? dime, ¿qué? ¿es en serio? ay cariño, no puede ser, ay, oye, oye, espera, no me pegues, ya, 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 tranquila, hoy por lo menos ya te sientes mejor, lo suficiente como para seguir siendo agresiva, perdona que me ría, pero, ¿sabes? yo soy fuerte, una cosita como esa no puede matarme ni nada por el estilo, yo no voy a dejar que nada, ni nadie me aparten de tu lado, entonces, tu pisadilla se trató de que yo, pues, me moría, qué interesante, por eso era que me apretabas tan fuerte, casi no podía respirar, tranquila, no es real, yo nunca voy a dejarte, y nunca voy a dejar que me separen de tu lado, nunca, 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 casi, siempre voy a estar aquí, contigo, para cuidarte, protegerte, para reconfortarte cada vez que tengas una pesadilla, y para que me ríe después de lo absurdas que son, no, no, es broma, tranquila, te amo tanto, calabacita, ¿qué pasa? sí, es la primera vez que te llamo, si ahora que lo pienso, ¿qué tiene? yo creo que es muy lindo, eres una pequeña calabacita, una pequeña y agresiva calabacita, te queda lindo, ¿verdad? sí, lo escuché por ahí, y pensé que podría decirte así alguna vez, pero me salió tan natural que ni siquiera me di cuenta, eres una calabacita, es lindo, pero no la garre costumbre a llamarte así, es tarde, son las dos de la mañana, ay, cariño, ¿ya te sientes mejor? ¿ya estás más tranquilita? ¿sí? qué bueno, escúchame, eso no fue real, ¿sí? no voy a dejar que nadie me separe de tu lado, y siempre voy a estar aquí para protegerte, por si es algo como una pesadilla, o si es algo más, estando conmigo, no va a pasarte nada, ¿me prometes que vas a estar tranquilita? ¿sí? ¿me lo prometes? maravilloso, ahora, vamos a seguir durmiendo, ¿sí? tranquila, no pasa nada, no tengas miedo, ¿sí? ¿por qué no? nos recostamos, y tú, duermes sobre mi pecho, ¿qué te parece? si duermes aquí, no va a hacerte nada, ¿te parece? si, si duermes ahí, ¿sí? muy bien, acuéstate entonces, justo así, ¿qué sueño? dime, ¿tienes sueño? no te preocupes, yo voy a protegerte, siempre, siempre, cada vez, que tengo una pesadilla, despiértame, lo que sea, yo te, protegeré, claro, esta vez, yo estaba despierto, recuerda, que, sí, y eso, porque te amo, ahora, siente las respiraciones, en mi pecho, y solo, duerme, 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 y si todavía no te has dormido, ve el video que te estoy dejando en pantalla, que, te ayudará muchísimo a dormir, te va a encantar, y si todavía no te has dormido, tienes internet.